Música Linares al día, noticias Muy buenas noches, bienvenidos a la información local Más de 9.000 visitas ha recibido este año la Feria Internacional de Turismo Interior Tierra Adentro celebrada en Iceja, en Jaén, donde Linares ha tenido un protagonismo especial Este es uno de los asuntos que llevamos hoy, pero veremos más después de titulares Linares ha mostrado todo su potencial turístico en la Feria Internacional de Turismo Tierra Adentro 2019 El Ayuntamiento de Linares inicia los trámites para poner en marcha el foro Linares Educa Siglo XXI Ayuntamiento y Junta hablan ya de proyectos concretos de la IT en Linares El parlamentario socialista Felipe López califica los presupuestos de la Junta como decepcionantes Nuevo triunfo del Linares Deportivo que vencía 0-1 frente al Club Deportivo El Palo en Tierras Malagueñas Linares ha estado presente en la 18ª Feria Internacional de Turismo Interior, Deporte y Aventura Tierra Adentro que se ha celebrado en el recinto provincial de Ferias y Congresos de Jaén Un evento que ha convertido durante tres días a la provincia de Jaén en el escaparate del turismo de interior con actividades relacionadas con la gastronomía, el turismo, el deporte y la aventura y que comenzaba con la presentación de la Cátedra de Turismo Interior de la Universidad de Jaén El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, acompañado por el presidente de la Diputación, Francisco Reyes y el alcalde de Jaén, Julio Millán, fueron los encargados de inaugurar este evento cortando la cinta que abría las puertas de la feria Han sido 450 expositores los que se han dado cita en esta edición que se ha desarrollado del 25 al 27 de octubre en un espacio abierto de más de 10.000 metros cuadrados con la participación de cinco comunidades autónomas que han proyectado lo mejor del sector en diferentes stands como el instalado por el Ayuntamiento de Linares Ofreciendo las maravillas que tenemos en Linares que seguro que en nuestra ciudad conoce todo el mundo pero no en el resto de la provincia, no en el resto de nuestra comunidad autónoma o en España Tenemos que promocionar todo lo que tenemos Creo que tenemos un entorno maravilloso nuestro entorno minero, Cástulo, nuestros museos Bueno, somos una ciudad que puede ser disfrutada por todos aquellos que visiten la provincia de Jaén Este es Jaén, paraíso interior y Linares tiene ahí un puesto muy importante y tiene mucho que decir Bueno, yo creo que es muy importante porque pone en valor todo lo que tenemos y porque además nos conoce cada vez más gente al final las ferias no pueden perder nunca el sentido que tienen como tales ferias es decir, un sitio donde vienes a vender y donde hay muchos consumidores que vienen a comprar esa compra no tiene por qué ser una compra directa pero sí esa compra pospuesta donde ves algo que te gusta donde ves algo que visitar donde ves un sitio interesantísimo al que volver eso es realmente esta feria y a eso es a lo que venimos a que nos conozcan y a vender nuestra ciudad que creo que nos toca a todos Cástulo, el patrimonio minero o el turismo accesible y de calidad han sido una vez más protagonistas en esta edición de Tierra Adentro Cástulo es siempre protagonista cualquier sitio al que Linares va, Cástulo tiene que ser la bandera yo digo siempre que Cástulo es la joya de la corona tenemos que luchar por Cástulo no podemos quedarnos con el 2% de excavaciones como hay en la actualidad sino tenemos que fomentarlo y hacerlo la bandera de Linares a nivel turístico porque tenemos muchas cosas tenemos muchos espacios museísticos tenemos muchas cosas atractivas tenemos nuestra gastronomía pero lo cierto es que Cástulo es eso que no podemos olvidar y que tenemos que exigir a todas las administraciones que nos ayuden para poder mostrarlo no solo a la comarca no solo a la provincia o a Andalucía e incluso a España no, tiene que hacerse todo con una visión internacional porque Cástulo lo merece hablaba esta mañana con un compañero, con un alcalde de la provincia y hablábamos de accesibilidad la accesibilidad es fundamental nosotros tenemos ese paisaje minero, esas rutas que pudimos, por ejemplo, en la última noche de Luna llena que son maravillas, auténticas maravillas también tenemos que trabajar mucho en ello y hacerlo además más accesible no solo la ruta de las minas no solo las minas sino también Cástulo yo pongo siempre el ejemplo hay personas que no pueden disfrutar de nuestro patrimonio por su movilidad limitada ya sea con una edad o simplemente por ser una persona mayor no pueden disfrutar de ello y tenemos que conseguir que todo el mundo pueda ir pueda visitar nuestro patrimonio el concejal de turismo del Ayuntamiento de Linares también ha resaltado durante la celebración de la feria la importancia de los museos en esta ciudad entre ellos el del Pósito donde el artista linarense Rafael tiene un protagonismo especial Rafael es otra de nuestras banderas yo que tuve la oportunidad de hablar, de cenar de estar personalmente con él en el mes de junio y hablábamos de su museo y él mismo pedía dinamizarlo, ampliarlo contad conmigo, yo ayudo en lo que sea y ya he estado en contacto también con su representante a fin de futuros proyectos y respecto a los museos los museos de Linares son magníficos cada día tienen mayor afluencia pero también es verdad que tenemos que mejorarlos como todo, desarrollar tenemos que conseguir que Linares sea un punto que cuando alguien en España quiera visitar algo culturalmente, hacerle una ciudad cultural cuando quiera visitar algo que diga Linares tiene que ser uno de los sitios que vea si alguien viene a Andalucía tenemos la oportunidad de la entrada a Andalucía desde Peñaperro cualquiera pasa por la autovía y está a 7 a 8 kilómetros de Linares porque no una parada a disfrutar nuestra gastronomía nuestra cultura y nuestro patrimonio yo estoy convencido de que vamos a conseguir que Linares sea una ciudad, como he dicho antes accesible además con calidad el otro día teníamos la reunión de la mesa SICTED es un sello que yo me he propuesto que se desarrolle no solo en lo que tiene que ver con el turismo sino también con el comercio y bueno calidad poder dar calidad a nuestros visitantes como digo también accesibilidad y bueno y los museos mejorarlos desarrollarlos hacerlos accesibles y que puedan ser disfrutados por cualquier persona que nos quiera visitar que como nosotros siempre decimos Linares los brazos abiertos ¿no? pues vamos a aprovechar lo que tenemos y vamos a venderlo porque es que además tiene una fácil venta porque lo tenemos la materia prima la tenemos solo hay que hacer que la gente la conozca yo soy exigente conmigo mismo y soy exigente con la gente que me rodea donde trabajo y digo siempre lo mismo no nos podemos quedar en lo que tenemos tenemos siempre que que aumentar nuestras posibilidades y aumentar de hecho nuestro desarrollo el tema de la calidad es fundamental y a mí lo he dicho antes lo vuelvo a decir me gustaría que los comercios el comercio de Linares pudiera contar con ese sello de calidad y eso también he seguido hay gente que viaja yo lo comentaba el otro día porque me lo habían dicho anteriormente hay gente que viaja y antes de elegir un lugar para ir mira a ver si hay sellos de calidad porque el sello de calidad lo que te da es turismo de calidad y el turismo de calidad lo queremos en Linares queremos todo tipo de turismo pero el de calidad es fundamental y cuanto mayor sea la calidad de lo que tenemos más podremos vender nuestra marca Linares El vicepresidente de la Junta visitaba el stand de Linares donde el deal de turismo pudo mostrarle las posibilidades de esta ciudad Esta es la casa de Linares hoy aquí los elementos son magníficos para promocionar la ciudad y que desde Linares lo que queremos lógicamente es aquí enseñar un poquito de lo que tenemos para que la gente vaya a ver el todo es muchísimo y pedir siempre que lo voy a pedir se lo digo a Jaquette se lo digo a Maribel se lo digo a todo el mundo desde el minuto uno están colaborando con nosotros absolutamente pero que hay que seguir con cáncer y que hay que seguir con la accesibilidad que es muy importante y la calidad que hoy es lo que quiero el turismo de calidad no digo la calidad sino por ejemplo el chisté del sello nuestro sello de calidad y que podamos mostrarle Linares a todo el mundo y que sea muy atractivo y que no vaya bien Uno de los atractivos del stand de Linares ha sido el recorrido virtual a la ciudad ibero-romana de Cástulo por la que han pasado muchos visitantes de la feria entre ellos los candidatos al Congreso por Ciudadanos Me han invitado a hacer una visita guiada en tres dimensiones y la verdad es que uno se adentra tanto y en esos minutos se concentra tanto que parece que está visitando Cástulo y está disfrutándolo a tope para nosotros es una alegría que se celebre en ferias así que pongamos en valor la inmensa riqueza que tiene nuestra provincia la inmensa riqueza paisajística y natural además podemos disfrutar de tantos pueblos que nos ofrecen actividades tan variadas que la verdad es que deberíamos promocionarnos muchísimo más además a nivel andaluz internacional porque nuestra provincia merece la pena He venido personalmente a apoyar al stand de Linares que en esta ocasión nos trae nuestra joya que es Cástulo además nos recrea una visita virtual para quien no haya estado conocido es un buen aperitivo para saber lo mucho que se puede encontrar allí en Cástulo además de Cástulo bueno pues promocionamos la ciudad como tal nuestra ciudad tiene encanto eso nadie puede dudarlo y solo le hace falta un poquito de ayuda y promoción y creo que estas ferias son una magnífica ocasión y siempre que pueda vendría a apoyar cualquier iniciativa local Tierra Adentro ha recibido este año a más de 9.000 visitas superando en un 10% el número de expositores con respecto a la edición anterior donde los visitantes han encontrado un lugar donde contactar con el deporte el ocio y la naturaleza en todas sus facetas además de conocer lo que ofrecen los diferentes pueblos que se han dado cita en este evento donde las empresas y la gastronomía también han tenido su espacio para promocionar sus recursos vinculados al turismo activo y deportivo una oportunidad única para el sector que también ha contado con la visita del presidente del partido popular Pablo Casado quien se comprometía con Linares para impulsar un valor añadido tan importante para la provincia como es la industria la edil de participación ciudadana del ayuntamiento de esta ciudad Auxi del Olmo y recibía junto con Aníbal y Milte Alguno no sabe a lo mejor en otras provincias que Jaén es de los mayores productores de aceite de oliva del mundo y que tiene una producción que a veces ha llegado hasta el 40% a nivel nacional y el 20% de toda la exportación mundial y yo he venido de aquí a apoyar ese sector que lo está pasando mal porque cuando se anuncian los aranceles de Estados Unidos frente al aceite de oliva ha habido países como Grecia o como Italia que han hecho una negociación fuerte bilateral con Estados Unidos para que afecte menos a los productores de aceite de oliva sin embargo el gobierno de España de Pedro Sánchez no ha hecho nada ha amenazado desde el Ministerio de Agricultura a Estados Unidos me imagino que no habrá hecho mucho efecto y sobre todo no ha hecho una negociación directa como por ejemplo sí que ha hecho Francia o Alemania con los componentes de la automoción y por eso yo le digo a este gobierno que ha ido varias veces al Vaticano para otras cuestiones de actualidad que se vaya a Estados Unidos a la Casa Blanca a pelear por aceite de oliva de Andalucía de España y en concreto hoy de Jaén hay demasiadas familias que dependen de esto hay una cosecha en estas fechas que está pendiente de qué capacidad va a tener para venderse entre otros mercados en Estados Unidos y esto además no es bueno para ninguna de las partes porque va a encarecer mucho al consumidor estadounidense el poder acceder a este producto fundamental para la dieta mediterránea y en todo el mundo así que todo el apoyo con ese sector pero también todo el apoyo con las infraestructuras que nuestros diputados y senadores están reclamando por ejemplo esa presa de Siles que tiene que tener las canalizaciones para que llegue el agua por ejemplo las infraestructuras por carretera la mejora de las infraestructuras ferroviarias y también y lo hemos dicho cuando estuvimos en Linares la recuperación de la industria Jaén es olivar Jaén es patrimonio cultural Jaén es la capital es Úbeda es Baeza es todos los yacimientos arqueológicos que hoy hemos visto en esta feria pero Jaén también era industria y por eso queremos recuperar una buena gestión para potenciar ese valor añadido que ha dado siempre el sector industrial durante su paso por el stand de Andalucía Casado pudo conocer también el dulce más típico de Linares el Chachepó el alcalde de Linares Raúl Caro ha recibido en su despacho de alcaldía al vicepresidente de la Junta de Andalucía Juan Marín para tratar asuntos prioritarios relacionados con la ciudad de Linares en el encuentro han estado presentes parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Linares la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén Maribel Lozano y la delegada territorial de turismo y justicia de la Junta de Andalucía Raquel Morales una reunión donde se han puesto sobre la mesa temas importantes para el futuro del municipio y se han abordado proyectos pendientes al objeto de dar un impulso económico a la ciudad de Linares nuestro profundo agradecimiento al vicepresidente de la Junta de Andalucía por asistir por venir a visitar este ayuntamiento por sentarse a tener una jornada de trabajo con este ayuntamiento y poder establecer una serie de proyectos de futuro de líneas de trabajo de futuro y también de una visita institucional más adelante que vea un poco la situación real de la ciudad lo que demandamos y también la potencialidad que tenemos y sobre todo queremos agradecer que ellos tengan una apuesta por Linares como ya habían anunciado se ratifica con esta visita y sobre todo yo vuelvo a insistir estamos en la misma línea sabemos todo lo que queremos y creo que hoy para nosotros es un gran día porque la apuesta que está haciendo el gobierno de Andalucía por Linares es inequívoca y es creo realmente que lo que demandaban todos los linareses para el vicepresidente de la Junta esta reunión ha sido una primera toma de contacto para ver qué proyectos son importantes para esta ciudad un encuentro donde Marín dio a conocer que el próximo martes se pone en marcha la gobernanza de la ITI un asunto anunciado durante la presentación de la Cátedra de Turismo Interior de la UJA en Tierra Adentro hoy yo creo que ha sido una jornada de toma de contacto para ver algunos de esos asuntos que como bien decía el alcalde son importantes para el futuro de la ciudad de Linares y para toda su comarca ya éramos conscientes de muchos de los problemas que tenía esta ciudad especialmente en materia de desempleo que creo que ha sido quizás una de las ciudades más castigadas durante la etapa de la crisis económica por muchos motivos que ustedes conocen y hoy era un día especialmente yo creo que importante el poder estar aquí y poder trasladarle algo que ayer dimos a conocer en Jaén y es que el próximo martes se pone en marcha la gobernanza de la IT de la provincia de Jaén una apuesta de más de 443 millones de euros para estos próximos cuatro años de inversiones en líneas muy transversales que pueden ir desde cultura infraestructura turismo fomento en definitiva cualquier proyecto que realmente encaje en esas líneas para los que son destinados estos fondos europeos y de los cuales la Junta de Andalucía aporta 223 millones de euros y el Gobierno de España también a través de fondos europeos otros 220 yo creo que estas son las oportunidades que Linares y su comarca y la provincia de Jaén estaban esperando hace ya mucho tiempo sabéis que la IT se aprobó hace más de un año y medio y que no se había actuado y este gobierno de la Junta de Andalucía pues ha tirado para adelante en un momento creemos de oportunidad porque si bien es cierto que la economía andaluza está creciendo a un ritmo importante más que la media nacional y que se está generando empleo en toda Andalucía a lo largo de este año terminaremos el año con más de 82.000 empleos nuevos dentro de nuestra comunidad autónoma y con unos presupuestos aprobados con estabilidad pues esto indica que el año 20-21 serán años que iremos en la misma dirección pues que ahora también seamos capaces de llevar a cabo esos proyectos de forma conjunta por todas las instituciones y también permítanme pedir la colaboración como no puede ser de otra forma que estoy seguro que la habrá de los representantes sindicales y también de las organizaciones empresariales para que seamos capaces en un tiempo récord en menos de un año de poner en marcha todos esos proyectos necesarios y que a lo largo de los próximos cuatro años pues generen nuevamente empleo y riqueza en una comarca y en una ciudad tan castigada como lo ha sido esta La Iti es uno de los puntos que se han tratado con algunos proyectos que el alcalde de Linares Raúl Caro ha resaltado como importantes para ser incluidos dentro de esta inversión territorial integrada y que se espera aprobar en un futuro Para Linares para Bailén para Jaén para toda la provincia especialmente aquí bueno yo no tengo que descubrir las necesidades que hay en materia especialmente de infraestructuras y también cuando hablamos de ferrocarril o cuando hablamos de carreteras o cuando hablamos de desarrollo de esta envergadura pero insisto yo no le voy a poner ningún nombre ni ningún apellido a ningún proyecto porque esta es una decisión de la comisión Esto tiene que ir destinado a desarrollar el territorio desarrollar oportunidades dentro de la provincia de Jaén y en este sentido estoy convencido de que el alcalde de Linares igual que el resto de instituciones lo entenderán así porque ya se han dejado pasar demasiados trenes en esta tierra como para hacerlo una vez más solo y exclusivamente por defender un posicionamiento muchas veces político que desgraciadamente al final perjudica a los ciudadanos que están esperando esas inversiones para poder mejorar su calidad de vida El gran reto para el vicepresidente de la Junta de Andalucía Juan Marín es el fomento del empleo en Linares y también una de las apuestas del Ejecutivo Andaluz es el área de turismo un sector para el que hay subvenciones por parte del gobierno regional al objeto de poner en valor los yacimientos arqueológicos y además en el caso de Linares el patrimonio minero que puede ser generador de empleo en jóvenes y pequeñas y medianas empresas Hemos avanzado en algunas de las necesidades que lógicamente el alcalde tiene para la ciudad independientemente de otras líneas de ayuda y subvenciones que también se abren en otras áreas concretas que no tienen nada que ver con la IT como puede ser por ejemplo el área de turismo que tengo el honor de dirigir en el gobierno andaluz donde hay líneas de ayuda y subvenciones para poner en valor el patrimonio o esos posibles yacimientos de empleo en el sector turístico de cara al futuro el alcalde me hablaba de las minas y me hablaba de algunos otros proyectos y yo creo que ahí también estamos en la posibilidad de poder colaborar para que realmente esto pueda generar empleo para los jóvenes para las pequeñas y medianas empresas porque los proyectos ya de más envergadura pues lógicamente hay que llevarlos en colaboración con otras instituciones y otras organizaciones eso yo creo que es el resumen de este tiempo de trabajo y me llevo una vez más cada vez que vengo a Linares me llevo mucha tarea pero estoy convencido de que esta ocasión va a ser una ocasión muy próspera para el futuro de esta tierra El portavoz de Ciudadanos en Andalucía y Vicepresidente de la Junta Juan Marín en su visita a Linares ha resaltado el trabajo que su partido está realizando y que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en materia de sanidad Tras un desayuno ciudadano celebrado en Linares en el que ha estado acompañado por la candidata al Congreso de los Diputados por Jaén Marían Adán y el consejero de Educación y Deporte Javier Inbroda Marín ha destacado el trabajo que desde el Gobierno del Cambio se realiza en áreas como la sanidad en la que según ha apuntado en nueve meses con dos presupuestos se han incorporado 1.800 millones de euros más a la sanidad pública lo que supone 300 euros más por habitante de gasto sanitario Bueno en sanidad lo que ha habido es un incremento muy importante del presupuesto de esta comunidad autónoma desde que el Gobierno del Cambio del Partido Popular y Ciudadanos llegó en el mes de enero a tomar posesión de su cargo yo creo que nadie duda hoy de que en apenas nueve meses con dos presupuestos que hemos aprobado nueve meses pues hayamos sido capaces de incorporar más de 1.800 millones de euros más a nuestra sanidad pública pero también tenemos que ser conscientes de que hemos tenido unas circunstancias que nos hemos encontrado y que hemos tenido que dar solución como eran esas listas de espera con más de 500.000 andaluces que estaban ahí escondidos el Partido Socialista los había tenido escondidos para falseando las listas de espera igual que nos hemos encontrado con una situación de una alerta sanitaria durante este verano la Listeriosis que ha obligado a hacer modificaciones presupuestarias para poder atender a los ciudadanos y en este momento estamos en ese proceso donde una vez que finalizan esos programas pues se vuelve a poner en marcha la contratación para el refuerzo de la sanidad pública en nuestra comunidad autónoma bien es cierto que esto coincide con unas elecciones y que normalmente cuando hay elecciones todo se agita un poquito más pero realmente yo creo que es importante que sepamos valorar ese esfuerzo que se está haciendo 9.000 si no recuerdo mal 358 millones de euros nos encontramos en el presupuesto prorrogado de 2018 del Partido Socialista hoy 11.056 millones que alguien me explique cuáles son los recortes creo que es una cuestión de gestión pura y dura y que ahora tenemos que ser capaces de resolver estos problemas no veo otra circunstancia más que el aprovechamiento político en un momento de elecciones para intentar agitar un poco la situación pero poco más Asimismo el portavoz de Ciudadanos Andalucía ha remarcado la importancia de la gobernanza de la ITI que se aprueba este martes y que destina a Jaén 443 millones de euros para desarrollar proyectos de cultura infraestructuras turismo y fomento en este sentido Marín ha hecho hincapié en que hay que ser ágiles y eficaces para poder aplicar los fondos antes del 31 de diciembre de 2020 por eso pide la colaboración de toda la sociedad civil y de las instituciones para que la ITI no sea un motivo de confrontación Hacía un año y medio que la ITI estaba aprobada desde el año 2018 desde el principio de 2018 y el Partido Socialista de Andalucía gobernando pues lo había mantenido en el cajón del olvido igual que ha tenido esta provincia y esta ciudad durante muchísimos años por eso Linares y especialmente la provincia de Jaén tiene las tasas de desempleo que tiene y las faltas de oportunidades que tiene y cuando hemos entrado lo primero que hemos hecho es poner en orden la ITI de Cádiz que también estaba paralizada con más de 38 proyectos de los que ha habido que rehacer más del 50% porque no se acogían no se podían justificar y certificar esos proyectos en función de la normativa europea para la que se conceden estas ayudas a los territorios para desarrollar económicamente una zona y ahora con la ITI de Jaén pues pasaba exactamente lo mismo la hemos cogido y tengo que decirlo afortunadamente no había ningún proyecto en marcha porque si lo hubieran puesto en marcha como lo hicieron anteriormente en Cádiz no hubiéramos tenido tiempo de rehacerlo para ponerlo en ejecución antes del 30 de diciembre de 2020 es decir nos hemos puesto a trabajar para que 443 millones de euros de fondos europeos que vienen para mejorar las infraestructuras para mejorar nuestra educación para mejorar nuestro turismo para mejorar todas las cuestiones que afectan fundamentalmente a la creación de empleo y desarrollo de un territorio pues ahora se puedan poner en marcha y el martes el Consejo de Gobierno ya se aprobó el jueves en Consejillo llevará la gobernanza para que la comisión de participación y la comisión de seguimiento y también de planificación de todos los proyectos podamos ponerla en marcha y en estos próximos meses antes del final de año podamos reunirnos valorar los proyectos de los distintos municipios de la provincia de Jaén y poderlos y poder iniciar los trámites para solicitaciones y adjudicaciones durante 2020 y empezar las obras antes del 30 de diciembre del próximo año con lo cual tendríamos tres años con el N más 3 para ejecutar proyectos certificarlos y justificarlos ante la Unión Europea todo eso en menos de seis meses igual que dos presupuestos mientras que Sánchez en seis meses nos lleva a dos elecciones nacionales y a un clima de incertidumbre en Andalucía un gobierno donde Ciudadanos está presente en seis meses aprobamos dos presupuestos y generamos más oportunidades y riqueza para nuestro territorio Junto a él el consejero de Educación y Deporte Javier Imbroda en referencia a los comedores escolares ha señalado que se trabaja intensamente en encontrar una solución dentro de la legalidad y ha afeado la actitud del Partido Socialista que tan solo busca ha dicho rédito electoral Así que estamos buscando todas las soluciones nos estamos trabajando mañana tarde y noche para encontrar esa opción yo quiero de todas maneras decir quiero que no perdamos el enfoque y quiero transmitir que efectivamente aquí ha habido una empresa que el 9 de octubre nos dice que va a dejar de dar el servicio sin tiempo prácticamente para nada curiosamente una empresa que deja de darse servicio y que está dando otros servicios en escuelas municipales o en la concertada curiosamente porque cuando una empresa quiebra quiebra pero esta casualmente en estos pueblos no ha ocurrido que cosa no ayer había algún compañero suyo que me insinuaba algún tipo de de encerrona me decían y yo decía mire usted a lo mejor sabe usted más que yo no lo sé nosotros no hemos encontrado con esta situación sobrevenida y desde el momento en que nos enteramos imagínese imagínese el problema de unas familias que se quedan sin poder conciliar y unos niños que se les quita bueno que no se les atiende en esa comunidad especialmente aquellos niños que están en riesgo de exclusión social es decir el partido socialista es experto es experto en este tipo de manipulación en vez de sentarse a echar a arrimar el hombro lo que hacen es tergiversar manipular y utilizar una situación penosa una situación penosa para obtener rédito electoral este es el proceder del partido socialista pero creo que yo no le estoy descubriendo nada yo creo que este es un proceder que llevan teniendo durante toda la vida el parlamentario socialista Felipe López ha calificado los presupuestos de la junta de Andalucía como decepcionantes acompañado por el secretario general del partido socialista en Linares Daniel Campos el parlamentario Felipe López aseguraba que el compromiso de la junta de Andalucía con la provincia de Jaén y con Linares es nulo unas cuentas con las que asegura mantiene una discrepancia radical sobre todo por la vía de los ingresos ¿de dónde se ingresan los recursos? el gobierno de la junta de Andalucía recibe una cantidad de recursos transferidos del gobierno de la nación como todas las comunidades autónomas pero en la capacidad que el gobierno tiene de generar ingresos ha hecho una cosa que es extraordinariamente significativa hay en el presupuesto contenido una partida que se denomina beneficios fiscales es decir 29 millones y medio de euros casi 30 millones de euros que tratan de rebajar los impuestos a los andaluces eso que se denomina por parte de la derecha la bajada masiva de impuestos 29 millones y medio de euros de beneficios fiscales es decir de reducción de impuestos a los andaluces si lo distribuyen entre 8 millones y medio de andaluces tocamos a la astronómica cifra de 3 euros al año hay otra partida de beneficios fiscales donde hay una reducción de 50 millones de euros dirigida a un grupo de población me estoy refiriendo al impuesto de sucesiones que en el año 2018 hubo 296 familias en andalucía que por suerte para ellos heredaron más de un millón cada uno bueno pues esta es la forma de entender el compromiso de contribuir al sostenimiento del gasto público que es lo que dice la constitución en función de la capacidad económica de cada uno para el común de los mortales 3 euros de reducción al año para en torno a 300 familias 50 millones de euros es decir 165 mil euros de media bueno pues ya me dirán si con esa lógica de funcionamiento estamos haciendo un ejercicio de justicia estamos respetando los principios de la constitución de que se acabe contribuyendo al gasto público en función de las capacidades de cada uno y no estamos haciendo un engaño masivo a la gente durante la rueda de prensa celebrada en la sede del partido socialista de Linares López ha resaltado el aumento del desempleo en la provincia y ha subrayado la ausencia del plan Jaén Avanza del que prometía actuaciones para mejorar la comunicación en Jaén así como tampoco está el plan de reindustrialización en estos presupuestos todos eran según ha recordado el parlamentario socialista promesas del presidente de la junta Juanma Moreno el hoy presidente del gobierno el señor Bonilla decía que en Jaén cuando él fuese presidente iba a haber tres planes plan Avanza en Jaén plan Jaén mejor comunicado y plan de reindustrialización el que ocupaba un lugar preferente Linares y todo el eje de la Nacional 4 hasta llegar incluso hasta Alcalá Real ¿Qué hay de estos tres planes en los presupuestos de este año? Cero absolutamente nada y por tanto se están limitando a intentar vestir lo que ellos han estado denostando durante un año de la herencia recibida como compromiso del nuevo gobierno léase Ramal Ferroviario en la conexión de Badollano que estaba efectivamente el proyecto terminado en licitación y que es una obra necesaria ciertamente nosotros hemos defendido yo dejé la consejería y el ramal principal de puerta de la factoría hasta el enlace con Badollano se quedó prácticamente concluido bueno pues lo que esperamos es que el gobierno le dé toda la velocidad posible porque es un factor que contribuye a la competitividad de las empresas en Linares pero no es ninguna cosa que puedan apuntarla en el compromiso que se supone que tenían para dar un impulso sino se trata de concluir cosas que estaban en fase de desarrollo igual que no sé si hablan del ayuntamiento de Linares pero es una obra que está en fase de conclusiones pero dentro de poco y que forma parte de compromisos anteriores bueno pues el funcionamiento de las administraciones es ese cosas que están en desarrollo si llega un gobierno nuevo pues lo lógico que las continúe por otra parte López ha hablado de sanidad y de servicios públicos básicos que no se van a atender ha dicho con estos presupuestos entre ellos el cierre de plantas en hospitales como el San Agustín de Linares servicios públicos básicos pues lamentablemente yo escuchaba al señor Bonilla esta mañana o ayer decir que se ha tienen más de mil millones dedicados a la salud pues los deben estar gestionando muy mal porque todo lo que está surgiendo de nivel de descontento en Andalucía es clamoroso cierre de plantas en hospitales en Sevilla unidad de oncología en Málaga con la mitad de la población perdón con la mitad de los facultativos cualquier hospital el Úbeda cierra la parte de paritorio bueno un conjunto de elementos que son un rosario una diáspora de todo el conjunto del sistema sanitario de Andalucía que si dice que tiene mil millones más para la inversión deben ser muy torpes porque el nivel de descontento de los profesionales y de los ciudadanos va creciendo y la lista de espera va creciendo durante todo este año hemos vuelto a la misma inversión a la que me refería antes cero euros de inversión en el hospital de San Agustín hemos visto como se cerraban plantas enteras y como inversiones incluso que estaban programadas por el gobierno socialista no salían adelante y lo que es más preocupante incluso hemos visto como algunos servicios se optaba a la privatización como puede ser el servicio de lavandería 25 personas 25 trabajadores y trabajadoras del hospital de San Agustín están con el alma en vilo pensando que van a ser privatizados ese servicio de lavandería que por cierto da servicio no solo al hospital comarcal de San Agustín sino también a todos los centros de salud de la zona norte el secretario general del PSOE de Linares también ha hecho hincapié en asuntos que son ha dicho heredados o desaparecidos de los presupuestos de la junta entre ellos una apuesta firme por la educación se dice que donde se pierde un colegio se pierde un pueblo y eso lo sabemos bien que ha sucedido en algunas comunidades autónomas gobernadas por la derecha como puede ser Castilla y León pues bueno un barrio donde se pierde una línea también se pierde la oportunidad igualitaria de recibir educación de esos niños y niñas y como he dicho económicamente repercute de una manera muy negativa en Linares no hemos escuchado al equipo de gobierno decir nada sobre la pérdida de esas líneas y por eso precisamente hemos convocado en ese pleno ordinario un punto especial en el que este concejal tendrá que dar cuenta de este punto y de algunas otras cuestiones que le vamos a plantear y es que también se han cerrado comedores escolares como habéis visto en la última semana bueno en cuatro colegios en Santana en Colón en Niña María y en Los Marqueses más de 300 familias de Linares se han quedado sin comedor más de 300 familias se han quedado sin comedor escolar 22 personas especialmente mujeres porque son casi todas ellas mujeres se han quedado sin empleo y el ayuntamiento sacó una nota que por cierto publicáis que hay muchos de vosotros en vuestros medios en el que decía que la Junta de Andalucía que el delegado Antonio Sutil iba a resolver este problema con urgencia y sobre esta cuestión el concejal de Educación me llamó a mí mentiroso bueno pues ya sabemos cuál es la verdad hace unos días el delegado de Educación se reunió con los directores y directoras de estos centros educativos de los 37 centros educativos que hay en la provincia de Jaén que se han quedado sin comedor y ya le anunció que ese proceso de urgencia se va a las porrongas como poco hasta enero o febrero y los datos aquí hablan con claridad quién mentía y quién no mentía yo no voy a llamar al concejal mentiroso los datos son duros los datos son claros negros sobre blancos y cada uno podrá entender quién es un mentiroso o quién dice la verdad Cástulo también ha sido un gran olvidado en los presupuestos según Campos un yacimiento arqueológico que no ha recibido inversión para investigación en 2019 por parte de la Junta en 2019 en este pasado presupuesto de las tres derechas de Andalucía no se ha invertido nada en investigación en Cástulo nada se ha eliminado el proyecto de excelencia universitaria para Cástulo se ha eliminado el proyecto de excelencia universitaria por lo tanto no hay inversión para investigación de universidades tanto españolas como extranjeras que venían aquí a nuestro yacimiento a investigar y que permitieron entre otras cosas descubrir el mosaico de los amores la pátina de Cristo en majestad y muchos otros descubrimientos que como sabéis hemos trabajado en los últimos años y es que el ayuntamiento de Linares de la mano de la Junta de Andalucía también ha eliminado las partidas presupuestarias que tenían perdón destino para Cástulo han eliminado el campo de trabajo Felipe lo sabe bien además allí en la mota los campos de trabajo también se vivieron para revertir lo que era un areal en un excelente espacio arqueológico como lo veo hoy eso sucedió esa transformación en nuestro yacimiento arqueológico a partir especialmente de los campos de trabajo del Instituto Andaluz de la Juventud el Instituto Andaluz de la Juventud ha eliminado el 100% de la inversión para Cástulo la Secretaría General de Universidades ha eliminado el 100% de inversión para Cástulo y la Consejería de Cultura ha hecho un mutis por el foro no ha dicho nada y no tiene ninguna partida con el nombre y el apellido de inversión para Cástulo por lo tanto ¿qué es lo que sucede en Cástulo ahora? pues yo lo digo con claridad que la única institución que invierte en el yacimiento arqueológico es la Diputación Provincial de Jaén que por cierto viene invirtiendo en los últimos años 150.000 euros anuales para la puesta en valor del yacimiento de Cástulo buena parte de las excavaciones que se han podido realizar este año tiene que ver con esa inversión de los 150.000 euros que invierte la Diputación Provincial la cubierta del Mosaico de los Amores lo pagó íntegramente la Diputación Provincial el área 1 la supuesta en valor la está pagando la Diputación Provincial de Jaén el espacio de la Basílica Valeocristiana también lo ha pagado la Diputación de Jaén y nos preguntamos nosotros del peso de Linares qué es lo que hace la Junta de Andalucía por Cástulo ahora que está el gobierno de las tres derechas otro asunto preocupante en Linares y que no remediará según Campos las cuentas de la Junta es el desempleo hoy Linares tiene 217 personas más en desempleo que hace 365 días 217 personas más muchas familias están en desempleo que antes no lo estaban y recordad que había un gran cartel ahí yendo hacia el geriátrico en el que ponía que Monero Bonilla iba a crear aquí en Andalucía 600.000 puestos de trabajo 600.000 puestos de trabajo nuestra flamante portavoz del equipo de gobierno la segunda teniente de alcaldesa dijo que iba a crear aquí en Linares 3.000 puestos de trabajo bueno pues mucha prisa se tiene que dar si Monero Bonilla se tiene que dar prisa por lo menos 10 años para crear esos 600.000 puestos de trabajo no sé cómo lo va a crear esta portavoz si lo que ha creado es mayor desempleo el gobierno en el cambio en la Junta de Andalucía supone mayor tasa de desempleo menor inversión para Linares y falta de cumplimiento de proyectos para Linares y para nuestra comarca y lo vemos también en el gobierno municipal significa mentira abandono de los trabajadores y trabajadoras abandono de las inversiones sociales abandono de la educación abandono de los comedores escolares y abandono de la ciudadanía de Linares el Ayuntamiento de Linares da nuevos pasos para poner en marcha el foro educa siglo XXI el anunciado proyecto del foro Linares educa siglo XXI coge impulso la comisión informativa de educación procedió a la aprobación inicial del reglamento que regulará este órgano consultivo educativo el concejal de educación del Ayuntamiento de Linares Rafael Funes indicaba que se ha dado un paso muy importante para poner en marcha al fin este importante foro local que entre sus cometidos será el foro técnico encargado de diseñar y poner en marcha el proyecto educativo de ciudad además este órgano consultivo realizará jornadas congresos seminarios sobre diversos temas relacionados con la educación aspirando a contar con personalidades de primer nivel que aporten en el diseño del proyecto educativo de ciudad este dictamen que deberá ser aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Linares en una próxima sesión plenaria será sometido a información pública como pasos previos a su publicación definitiva en el boletín oficial de la provincia y correspondiente entrada en vigor como nota característica el área de educación ha hecho especial mención en que la creación de este órgano ha sido a raíz del consenso unánime de todas las fuerzas políticas de la corporación y que para el área que dirige Funes era una prioridad que este órgano técnico diera presencia a los técnicos y expertos educativos de la ciudad como la Sampas Universidad Escuela Oficial de Idiomas Biblioteca Municipal y Conservatorio entre otros el área de educación ha querido hacer énfasis en la necesidad de trabajar a medio y largo plazo en el proyecto educativo de ciudad para que Linares pueda optar a importantes reconocimientos como el galardón Educaciudad concedido anualmente por la Junta de Andalucía a los municipios que destacan por su compromiso educativo Para proteger a la población en riesgo la Consejería de Salud y Familia ha puesto en marcha hoy la vacunación de la gripe Esta campaña que se prolongará hasta el primer trimestre de 2020 está dirigida a concienciar a los cuatro grandes grupos de riesgo poblacional como son personas de 65 años o más embarazadas personas con patologías crónicas a partir de seis meses de edad y personal sanitario y perteneciente a profesionales esenciales como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o bomberos entre otros Como novedad respecto a la temporada anterior se ha incluido entre los grupos Diana de vacunación antigripal a menores de entre seis y los 24 meses de edad con antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas de gestación a personas con trastornos de la coagulación y a personas de oficinas de farmacia Asimismo también se aconseja la vacunación de todos los convivientes de las personas que tengan patologías crónicas o embarazadas Estas conclusiones han sido puestas de manifiesto tras concluir la reunión del Grupo Andaluz de vacunación antigripal conformado por 24 sociedades científicas representantes de todos los sectores de la sanidad andaluza y los tres consejos profesionales de médicos enfermería y farmacéuticos que durante el último mes han estado trabajando en un posicionamiento firme a favor de la vacunación antigripal y en la redacción de un decálogo con las mejores propuestas para incrementar el porcentaje de personas de los grupos de riesgo que se vacunen frente a la gripe en estas próximas campañas Las conclusiones del Grupo Andaluz de vacunación insisten en la recomendación de la vacunación a embarazadas independientemente del trimestre de gestación en el que se encuentren ya que se trata de una vacuna segura y eficaz durante todo el periodo del embarazo y es que según los estudios recientes esta vacuna beneficia tanto a la madre como al bebé y se ha constatado que su aplicación conlleva un menor número de abortos un menor riesgo de prematuridad y menos ingresos en el hospital por problemas respiratorios en los primeros meses de vida del recién nacido Por otro lado y coincidiendo con esta campaña de vacunación frente a la gripe la Consejería de Salud y Familia también recomienda vacunarse frente al neumococo a las personas de 65 años y a todas aquellas de cualquier edad con factores de riesgo de enfermedad por esta bacteria una de las principales productoras de neumonía Esta vacuna denominada Prevenar 13 se puede administrar a la vez que la de la gripe y está incorporada a la vacunación del adulto desde el pasado mes de mayo de 2019 en Andalucía En esta comunidad autónoma durante la temporada 2018-2019 se registraron 95.834 casos leves de gripe Se produjeron 4.080 hospitalizaciones con gripe confirmada y de estos 1.416 fueron casos graves De este total de casos graves hospitalizados el 49% no estaban vacunadas y 3 de cada 4 de ellos presentaba algún factor de riesgo como diabetes patología cardíaca crónica enfermedad pulmonar crónica ser fumador padecer cáncer o insuficiencia renal Asimismo el 48% pertenecían al grupo de mayores de 65 años El 27% tuvo que ingresar en la unidad de cuidados intensivos y el 18,9% de ellos falleció Nueva victoria del Linares Deportivo que vencía 1-0 frente al Club Deportivo El Palo en tierras malagueñas Gran victoria del Linares Deportivo en un campo complicado como es el Estadio San Ignacio de la Barriada Malagueña de El Palo un equipo llamado a estar arriba aunque ahora su clasificación no lo dice así así se presentaba el líder de la tabla en el grupo número de la tercera división Linares Deportivo que ayer vistió de rosa y que consiguió tres puntos importantes eso sí sufrieron los de Juan Arsenal que en la primera parte no tuvieron mucho el control del balón era El Palo el que empezó a crear ocasiones ahí ven la primera es Escardó el mejor hombre del palo quien mandaba la pelota afuera otra llegada y de nuevo Escardó entre El Palo y Razak evitan el tanto era el minuto 7 tres después otra vez Escardó se encuentra en el uno contra uno con Razak pero cuando Linares no llegaba y la primera vez que lo hacía es ahí el tanto de Chendo a pase de Miguelito que ponía el 0 a 1 que a la postre sería definitivo segundo gol de Chendo en su cuenta particular casi en el Ecuador de la primera parte no había llegado aún con peligro el Linares Deportivo vemos la acción repetida y en boca de gol si no lo mete Chendo lo mete Chinchilla estaban los dos solos para batir a Manolo Reina a partir de ahí se vino arriba Linares era ahora Cervera en el 38 el que buscó la escuadra y no encontró gol anulado a Linares Frank Lara es quien lo consigue parece que sí estaba en fuera de juego el medio centro azulillo y la última de la primera parte este cabezazo de Pablo Roca que se marcha a la izquierda de Razak tiempo de descanso arrancaba la segunda parte con un sorprendente disparo ese que vende Miguelito que se va al travesaño ahí pudo estar en el 48 el segundo del Linares a partir de ahí vinieron los acosos del palo Escardó es quien la manda alta otra vez Escardó poniendo a prueba en el 55 a Razak ocasión clara también para el Linares quien si no ahí está Escardó logra irse y su remate que busca la escuadra afortunadamente no la encuentra minuto 59 otra vez vuelve a la carga el palo es Durán flojo el disparo Razak adelantado Escardó intenta sorprenderle no lo consigue otra vez Escardó disparo por encima del travesaño le iban a anular un gol al palo eso de Pepe Capitán justamente anulado porque estaba fuera de juego el nuevo del palo Fútbol Club ahí Pepe Capitán tendría la ocasión toca el balón en la red pero por el lateral error de la defensa del que casi se aprovecha Chendo era ya el minuto 39 de la segunda parte otro disparo más de Escardó que detiene Razak le amargó la tarde Razak al delantero del palo y ahí Pepe Capitán en el primer palo tuvo la oportunidad que no consiguió ocasión del Linares Isra con el palo ya volcado sobre el área del Linares no pudo Juvenil aprovechar esa acción y la última este cabezazo de Borja López por encima del marco de Razak al final 0 a 1 importante victoria hablaban los técnicos Juan Arsenal en su valoración reconocía que en la primera parte el Linares Deportivo no tuvo el balón bueno un partido que sabíamos que lo teníamos que intentar sacar desde la disputa desde los duelos desde estar muy bien posicionado y lógicamente dominar las dos áreas porque de la nada había ocasión de gol pienso que la primera parte hemos controlado muy bien mediante la posesión mediante la triangulación mediante el saber neutralizar el potencial ofensivo del rival es verdad que la segunda parte nos ha faltado un poquito más de control en el juego pero aún así creo que hemos tenido ocasiones para haber matado el partido no lo hemos hecho y al final mediante la posición y el orden pienso que hemos sacado un partido complicado difícil porque el rival el palo aquí aprieta y donde nos hemos hecho acreedores a una victoria por el trabajo que ha hecho el equipo hablaba el técnico azulillo de la dificultad del rival y del terreno de juego de reducidas dimensiones y un césped sintético en mal estado es un campo complicado es un rival difícil tienes que manejar muy bien los tiempos del partido para saber lo que tienes que hacer en cada momento del juego y pienso que el equipo defensivamente ha mostrado un nivel extraordinario y en ataque hemos sido definidores al final es un campo que tienes que plantear el partido desde la seguridad defensiva y pienso que hemos estado a un nivel extraordinario y hemos acertado en las ocasiones que hemos generado para ganar tres puntos muy importantes semana intensa para el Linares deportivo jueves partido jornada número 11 y el domingo también encuentro fuera de casa ante el Torre Perogil si es una semana de tres partidos una semana de Champions para todos de máxima exigencia pero desde la victoria pues se reafirma todo mucho más y afrontar el siguiente partido otra vez desde la confianza en el trabajo desde lo que estamos haciendo es con paso firme sabiendo que no hay rival fácil y donde tendremos que hacer las cosas muy bien otra vez el jueves para intentar sacar los tres puntos ante un rival que seguramente demostrará también su mejor nivel porque ver intentar ganar al líder en este caso al Linares deportivo se refiere el técnico Juan Arsenal al ciudad de Torredón Jimeno equipo que el próximo jueves a las 9 de la noche visitará el estadio municipal de Linarejos estos son los resultados de la décima jornada en el grupo noveno de tercera división el palo cero Linares deportivo uno Torre Perogil cero Huetor Vega cero Vélez dos Almería B3 Huetor Tajar uno Motril dos Atlético Malagueño tres Melilla cero Atlético Mancharreal uno Real Jaén cero Alaurín de la Torre uno Loja dos Atlético Porcuna cero Maracena uno Polideportivo Almería dos Antequera dos y elegido 2012 dos ciudad de Torredón Jimeno uno uno en la clasificación en la clasificación manda en solitario el Linares deportivo con 27 puntos segundo es el Motril con 21 tercero elegido también con 21 baja a la cuarta posición el Real Jaén con 20 puntos quinto es el Antequera con 18 puntos le siguen con 16 el Torre Don Jimeno próximo rival del Linares Atlético Malagueño Almería B y el Palo decimos es el Loja con 14 también con 14 el Maracena decimos segundo es el Torre Perojil con 13 puntos seguido del Vélez igualmente con 13 decimo cuarto Atlético Mancharreal con 12 el Poli Almería es decimo quinto con 9 puntos decimo sexto a la rin de la Torre con 8 y en zona de descenso están Atlético Porcuna y Huétor Tajar con 7 y Huétor Vega y Melilla con 5 puntos el próximo jueves hay partido en Linarejos a las 9 de la noche Linares Deportivo Ciudad de Torredon Jimeno el resto de encuentros de la jornada El Palo Torre Perojil Huétor Vega Vélez Almería B Huétor Tajar Motril Atlético Malagueño Melilla Atlético Mancharreal Real Jaén Alaurín de la Torre Loja Atlético Porcuna Maracena Polideportivo Almería y Antequera elegido 2012 la clasificación del trofeo a la regularidad que otorga la redacción deportiva de Televisión Linares con el patrocinio de Hernández Gámez Materiales de Construcción está encabezada por Dani Espejo con 34 puntos seguido de Rodri y Fran Lara ambos con 33 puntos Antes de irnos resumimos en titulares las noticias del día Linares ha mostrado todo su potencial turístico en la Feria Internacional de Turismo Tierra Adentro 2019 El Ayuntamiento de Linares inicia los trámites para poner en marcha el foro Linares Educa siglo XXI Ayuntamiento y Junta hablan ya de proyectos concretos de la IT en Linares El parlamentario socialista Felipe López califica los presupuestos de la Junta como decepcionantes Nuevo triunfo del Linares Deportivo que vencía 0-1 frente al Club Deportivo El Palo en tierras malagueñas Es todo por hoy volvemos mañana con más información gracias por seguirnos y muy buenas noches Linares Educa Linares Educa Linares Educa Linares Educa